Quintero paso filtrado para Auche, le queda el rebote a Quintero, atención puerta de Aleri, agachó, va a ser un golazo, Quintero, 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 GOOOOOL, 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 RASI, Juan Fernando Quinteros y como en el potrero no lo grito, ya está vamos yo 3-0, un golazo del zurdo que había intentado un pase filtrado siguió con la corrida le quedó el rebote y cuando tuvo la posibilidad de rematar del zurdo se hizo un hueco, se volcó contra la izquierda y metió un pierrazo abajo, contra el palo derecho del arquero, para marcar un gran gol y demostrar que tiene una pegada extraordinaria Juan Fernando Quinteros el nombre y el apellido del gol, firma el autógrafo Quinteros Racing 3 del grano del grano 0 Quinteros